Dios te bendiga iglesia, Dios te guarde. Para mí es un honor cantar con mi mamá en este altar por primera vez y espero que no sea la última. Y yo quiero decirles rápidamente que 24 horas no son suficientes para nosotros darle gracias a Dios por todas las cosas que aún sin merecer Él nos da día a día. Y yo creo que antes de nosotros agradecer por cualquier cosa nosotros tenemos que tener conciencia del tamaño y la magnitud que tiene Dios para cada uno de nosotros. Así que hoy mi agradecimiento es darle gracias a Dios por su amor y su misericordia. Me amaste a mí. Gloria a Dios. No olvidaré a un recuerdo Cuando tu gracia llegó a mi encuentro Y cubrió mi necesidad Yo me rendí Me diste paz y un futuro Mi corazón Ahora es tuyo Tengo amor Solo porque Me amaste a mí Y te amo Cristo te amo Yo te amo Porque me amaste a mí Aleluya Tú me amaste Señor Tu sacrificio Aún me conmueve Fuiste a la cruz Fuiste a la cruz Porque me amas Vivo estoy Solo porque Me amaste a mí Gracias Señor Y te amo Cristo te amo Yo te amo Yo te amo Porque me amaste a mí Yo te amo Yo te amo Señor Jesús Cristo te amo Yo te amo Porque me amaste a mí Me amaste a mí Me amaste primero Nada me puede apartar de tu amor Dios ¿Quién podrá separarme de tu corazón? Nada me puede apartar de tu amor Dios Dios Tú ya soy Tú ya soy Tú ya soy Tú ya soy Te amo Yo te amo Cristo te amo Yo te amo Yo te amo Yo te amo Porque me amaste a mí Te amo Te amo Te amo Cristo te amo Aleluya Aleluya Yo te amo Yo te amo Porque me amaste a mí Tú me amaste a mí Tú me amaste 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 Gloria a Dios Aleluya Alábele que Cristo vive Aleluya Ese aplauso es para el Señor Él se lo merece Dele la gloria Y la honra a Él Aleluya Te adoramos Dios Te adoramos Señor Dios te bendiga Iglesia Así que en este momento A nuestra amada hermana y amiga Yadira Coradín En las alabanzas especiales finales Hay momentos Que las palabras no me alcanzan Para decirte lo que siento Bendito Salvador Hay momentos Que las palabras no me alcanzan Para decirte lo que siento Por ti mi buen Jesús Yo te agradezco Por todo lo que has hecho Por todo lo que haces Y todo lo que harás Yo te agradezco Por todo lo que has hecho Por todo lo que haces Y todo lo que harás Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga Más y más y más Qué bueno es estar En la casa del Señor Temprano Dando gracias Por tantas bendiciones Verdaderamente Que yo me he gozado Con los testimonios Y me quito el sombrero Para la madre e hija Que cantaron Cantaron ese dueto hermoso Si tuviera mi nena conmigo Sé que sería una adoradora Wow yo ahí me Yo de verano No tengo palabras Les felicito Las bendigo Y Marta siempre es una bendición Poder estar aquí Aunque sea una vez al año Y me gozo a ver a Cresley Wow es la primera vez Que yo personalmente Veo a Cresley aquí Y presentando a la iglesia Y a los hermanos Qué lindo se ven Esa pareja hermosa ¿Verdad que sí? Cuánto le dan gracias Por sus pastores ¿Verdad que sí? Wow Los conozco por Casi 20 años Sí Casi Más de 20 años Y todavía nos vemos Alaba Igualita Igualita Dice la pastora Me gozo Felicidades Amados hermanos La paz y la gracia de Dios Sea con todo En este día Llegamos los otros días De afuera Hemos estado bien ocupados En la obra del Señor Personalmente no tengo Palabras Como decía la alabanza Para expresarte Señor Lo que siento por ti El agradecimiento Por haberme escogido Desde el vientre De mi madre Para adorarle Ahora la semana que viene Cumplimos 24 años De ministerio Con he visto su gloria Y aunque ha sido difícil Este caminar Estamos de pie Por la gracia Del Señor Aleluya Si algo hay que decir Gracias Señor Aleluya ¿Qué tal si le dices A tu hermano En esta mañana Yo le doy gracias A Dios por ti Díselo Yo le doy gracias A Dios por ti Doy gracias a Dios Por mi esposo Rafael Por mi familia Por el ministerio Que Dios ha puesto En nuestras manos Y a la verdad Que no saldríamos De aquí Si se le da parte A todos estos hermanos Para que testifiquen Porque había deseo De testificar Y contar las maravillas Del Señor ¿Verdad que sí? Porque Dios Es bueno Aleluya Así que yo quiero Adorar al Señor En esta mañana Y quiero comenzar Con una alabanza Del disco Somos lumbrera Que dice Mi alma Te bendice Oh Dios El Salmo 103 Dice Bendice alma mía Jehová Y bendiga Todo mi ser Su santo Y bendito nombre Bendice alma mía Jehová Y no olvides Ninguno De sus beneficios Aleluya Para la gloria Del Señor Mi alma Te bendice Levanta tu mano Y dale gracias Al Señor Dile gracias Gracias Señor gracias No tenemos Con qué pagarte Jesús Tanto amor Tanta bondad Tanta misericordia Pero te damos La gloria Que solo tú Te mereces Dice así Para la gloria Del Señor Mi alma Te bendice Aleluya Gloria Gloria Al Señor Te adoramos Jesús Poderoso Dios Santo 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 Aleluya 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 Te adoramos Señor Gloria a Dios Aleluya Aleluya Mi alma Mi alma Te bendicio Dios Porque eres Tan bueno Conmigo Y contigo ¿Verdad que sí? Tu sangre Fluye Por mi ser Por mi ser Y tu amor Me ha llenado Me ha llenado Gracias Jesús Dios Oh Dios Si puedes Por favor Por favor Dile no sueltes Tu mano No sueltes Tu mano De mi mano Caminar contigo Para mi Es mejor Es mejor Que vivir Mi corazón Mi corazón Bueno Porque él es bueno Porque él es bueno Él ha sido bueno Cántalo Cántalo Conmigo Iglesia Y dice Mi alma Te bendicio Dios Porque eres Tan bueno Porque eres Tan bueno Conmigo Y contigo Y contigo Y contigo Tu sangre Fluye Por mi ser Y tu amor Me ha llenado A mí Oh Dios Si puedes Por favor Díselo No sueltes No sueltes Tu mano No sueltes Tu mano De mi mano Caminar contigo Para mi Es mejor Que vivir Es mejor Que vivir Mi corazón Sabe Que eres Mi todo Sencillamente Dios Eres Mi todo Todo Él es Tu todo Él es Mi todo Tenemos Tantas razones Porque dar Gracias a Dios Fuéramos más Que mal agradecidos Aleluya Gloria Gloria al Señor Quiero seguir Adorando al Señor Comencé con una De las viejitas Aleluya Y la pastora Me dijo Si pero no te Olvidas Las viejitas El día Que yo venga Aquí no cante Visto su gloria No me invitan Más Pero visto su gloria Es para ahorita Gloria al Señor Amén Aleluya Aleluya Si algo hay que decir Dios ha sido bueno Si algo hay que decir Nadie te ama Como te ama Jesús Lo que no has hecho En el 2016 Proponen En tu corazón Hacelo en el 2017 Para la gloria Del Señor Sea poco O sea mucho Que sea Para la gloria De Dios Si algo hay que decir Que digan de mí Que te amo Si algo hay que decir Que digan de mí Que caminé De tu lado Aleluya De nada nos vale Pastora Los reconocimientos Y los trofeos Y los lindos Tampoco Lo importante Es que hagamos La voluntad Del Padre Celestial Y cuando Él venga Nos pueda decir Ven buen siervo Y fiel En lo poco Fuiste fiel En lo mucho Te pondré Entra En el gozo De tu Señor Así se llama Nuestro Uf Nuestro bebé Número 13 Por la gracia Del Señor Y dice así Para la gloria Del Señor Si algo Hay que decir Aleluya Oh poderoso Jesús A ti toda la gloria Señor Gracias Dios Que se olviden De mis triunfos Que no vengan A memoria Y que nadie Tome en cuenta Mi buen obra Aleluya Que se apague Toda gloria De mis éxitos Ganados La alabanza Es toda tuya Señor Dale tu mejor alabanza En esta mañana Iglesia Oh gloria a Dios Solo que se escriba De mí Que te amo ¿Dónde está la gente Que le ama en esta mañana? Oh gloria a Dios Y que se recuerde Que no solté Que no solté Tu mano Alabanza Solo que se escriba De mí Que te amo Si algo hay que decir Que digan de mí Que caminé a tu lado Le puedes adorar Le puedes adorar En esta mañana Oh gloria Que se olviden De victorias De mis metas Alcanzadas Si Señor Que te den Toda la honra A ti Señor Alabanza Al que vive Que se apague Toda gloria De mis éxitos ganados Y los tuyos también La alabanza Es toda tuya Señor Solo que se escriba De mí Dígalo conmigo Que te amo Que te amo Y que se recuerde De mí Que no solté Tu mano Aleluya Solo que se escriba De mí Dígalo conmigo Que te amo Si algo hay que decir Que digan de mí Que caminé a tu lado Le puedes adorar Le puedes adorar Le puedes adorar El que camina De tu lado Te he prometido No dejar Si no desampar En la iglesia Oh gloria Solo que se escriba De mí Dígalo conmigo Si algo hay que decir Que digan de mí Que caminé a tu lado A tu lado Si algo hay que decir Que digan de mí Y de ti Que caminé a tu lado Oh que lindo Oh que lindo es el Señor Aleluya Ese Dios que te provee Que te sostiene Que te tiene de pie Por su gracia Está de tu lado Denle un aplauso Al rey Aleluya Estamos celebrando A Cristo A gloria En nombre del Señor La verdadera Navidad Que se llama Jesús Mire cuando Jesús Nació Nació la paz De la tierra Y podrán venir Muchos regalos Pero lo que queremos Es la paz No tan solamente Para Puerto Rico Sino para el mundo entero Póngase de pies conmigo Aleluya Con gozo y con alegría Él es La paz De la tierra Para la gloria del Señor Y feliz Navidad Desde ya Yo sé que el domingo Dieron inicio Con el hermano José Noguera Y se gozaron Gloria del Señor Pero para su gloria Dice así La paz De la tierra Con la mano iglesia Él es mi paz Oye Una luz radiante Anunció Su llegada A la tierra Oye Y a mi corazón Una voz En medio Del dolor Me trajo paz verdadera Me dio sentido y valor Y gozo en mi pena Hay una nueva canción Dentro de mí Y dentro de mí Hoy celebra Que cuando el niño nació Allá en Belén Nació la paz de la tierra Hay una nueva canción Dentro de mí Y dentro de mí Hoy celebra Que cuando el niño nació Allá en Belén Nació la paz de la tierra El mejor regalo descendió Envuelto en pañales Oye Cubierto de sol No hay mayor riqueza Que su amor Él es la paz verdadera Quien da sentido y valor Quien borra la pena Hay una nueva canción Dentro de mí Y dentro de mí Hoy celebra Que cuando el niño nació Allá en Belén Nació la paz de la tierra Hay una nueva canción Dentro de mí Y dentro de mí Hoy celebra Que cuando el niño nació Allá en Belén Nació la paz de la tierra Él dijo mi paso nuevo Mi paso soy No como el mundo nada Yo como el día soy Esa luz me alumbró Esa luz me transformó Míralo contigo Ya mismo Esa luz me alumbró Esa luz me transformó Esa luz me alumbró Esa luz me transformó Medio perdido Me dio la fuerza Me dio cariño Esa luz me transformó Medio esperanza La vida eterna Qué cosa linda Esa luz me transformó Esa luz me alumbró Esa luz me transformó Esa luz me alumbró Esa luz me transformó Es el camino Él es la puerta Es mi sentido Esa luz me transformó La paz del mundo Llegó a la tierra Qué cosa linda Qué cosa Llega conmigo Esa luz me alumbró Esa luz me transformó Esa luz me alumbró Esa luz me transformó Me transformó Hay una nueva canción dentro de mí Y dentro de mí hoy celebra Que cuando el niño nació allá en Belén Nació la paz de la tierra Hay una nueva canción dentro de ti Y dentro de ti hoy celebra Que cuando el niño nació allá en Belén Nació la paz de la tierra Hay una nueva canción dentro de ti Y dentro de ti hoy celebra Que cuando el niño nació allá en Belén Nació la paz de la tierra Nació la paz de la tierra Nació la paz de la tierra Para, para, para Dele el aplauso al Rey Óigame No sabemos precisamente el día que Jesús nació Pero lo importante es que haya nacido en nuestro corazón Y por eso lo celebramos con gozo y con alegría Aleluya Así de pie Queremos darle toda la gloria a Dios en esta mañana Muchas razones por quedar gracias Y a través de esta alabanza te lo voy a decir cantando Aleluya De nuestra nueva producción también Lleva por título toda gloria Al que vive y al que reina sobre mí Aleluya Al que vive y al que reina sobre ti A él sea toda la gloria Con gozo dice así para su gloria Seguimos celebrando a Cristo en esta mañana gloriosa Gracias Señor Aleluya 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 Oh gloria a Dios Estas son algunas razones Porque es la gracia Me libraste del peligro Alumbraste mi camino Y me diste mil motivos Para alabarte Oye Me sacaste de la muerte Y de nuevo me formaste Tengo vida y ahora vivo Para amarte Alzo a ti Mis manos sin temor Toda mi adoración Te pertenece Al que vive y reina Dice Al que vive y al que reina sobre mí Toda gloria Toda gloria Al que lleva en sus manos salvación Toda gloria Toda gloria Por siempre Y a su nombre Tú me cubres De alegría Y de gracia Cada día Con mi fuerza Y con mi vida Quiero cantarte Alzo a ti Mis manos sin temor Toda gloria Toda gloria Toda gloria Toda gloria Al que vive y reina Al que vive y al que reina Sobre mí Toda gloria Toda gloria Toda gloria Toda gloria Al que lleva en sus manos salvación Toda gloria Toda gloria Toda gloria Toda gloria Por siempre Adorale con las manos Gracias te damos Señor Al que está sentado En el trono Aleluya Aleluya Poderoso es el Señor A Él sea toda la gloria Y toda gloria Levanta tu mano arriba Contigo Alzo a ti Alzo a ti Mis manos sin temor Toda mi adoración Declaro lo que pertenece Te pertenece Solo a ti Daré mi adoración La fuerza de mi voz De pertenece Al que vive y reina Al que vive y reina Sobre mí Toda gloria Toda gloria Toda gloria Toda gloria Al que vive y al que reina Sobre mí Toda gloria Toda gloria Toda gloria Una vez más por mí Lo dice Al que vive y al que reina Sobre mí Toda gloria Toda gloria Toda gloria Al que lleva en sus manos Salvación Toda gloria Toda gloria Por siempre Por siempre Por siempre Y para siempre A él sea toda la gloria Pueden sentarse mis amados Mientras los hermanos testificaban Me vino a la mente Un corto testimonio Rápido Antes de cantar He visto su gloria Nosotros salimos Todos los años Fuera de Puerto Rico Estamos parte del año Aquí Parte afuera Y durante uno De los viajes Que hicimos Un día Específicamente El bultito De Hank Harry Mi maletita Con todos mis documentos Mis identificaciones Casi llegando Al aeropuerto Nos damos cuenta Que no lo tengo Yo le pregunto A Rafa Rafa Ahí mi bultito Tú no lo metiste En la guagua No y no lo metiste Tú A cuántos le ha pasado eso Pero mi amor La pastora Sí ¿Verdad que sí? ¿Qué pasa? Estoy en el aeropuerto Casi no tengo identificación Llamo al hotel Hacían tres horas Que habíamos salido Del hotel Donde estábamos hospedados Y yo llamo Y mire por favor Esta ventalita Al cuarto Acabo de hacer Check out Ya habían pasado Tres horas hermanos Y el caballero Me dice Bueno déjame ir al cuarto A ver si hay algo Mire por favor Se me quedó Un bultito De mano Con toda mi identificación Por favor verifique Si está en el cuarto Dice La llamo señora Como no me llamo Yo lo llame otra vez Mire la señora Coradín Estaba esperando Que me dijera Si llegó al cuarto Siento mucho decirle Que aquí en el cuarto No hay nada No hay bultito Yo le digo Guau Ay señor Me puso nerviosa Yo estaba con la Como el hijo De la hermana Que se le perdió Su documento Eso no es fácil Sabe Tener que comenzar Ese proceso otra vez Con solamente pensar eso Yo estaba señor Ten misericordia Ayúdame padre Amados hermanos No había nada En el cuarto Yo le digo Que el caballero Sabe que Hágame un favor Cerca de mi cuarto Hay una puerta Que nos lleva Al estacionamiento Y ahí yo saqué Todas las maletas Para salir del aeropuerto Que pasa Que yo había dejado El bultito De mano En la puerta afuera Para sacar el equipaje Y meterlo a la guagua El bultito El bultito Estaba allí todavía Todavía pastora Yo entre acá Yo digo que Si alguien intentó Llevárselo Yo creo que El Espíritu Santo Le hacía sentir No toque eso Que eso es de mi sielva No te atrevas A tocar eso Amado Y lo cuento Porque muchas veces Las cosas más mínimas Podemos ver La mano de Dios Podemos ver La gloria de Dios Aleluya Trabando Trabando Trabajando A nuestro favor Así que posiblemente Este año Ha sido un año difícil Pero mira Dale gracias a Dios Que todavía estás de pie Que todavía estás aquí Para decir Señor Gracias Por un día más de vida Por mi familia Por mis hijos Por el trabajo Por la salud Que tú me das Para yo poder Laborar y trabajar En tu obra Gloria al Señor Quiero alabar a Dios Con yo he visto su gloria Que estás celebrando 24 años Por la gracia De Dios Y nunca me olvido El día que te conozco Sí Retiro de mujeres En Nueva Jersey Donde tú predicabas Y yo tenía la adoración Y de ahí para acá El Señor Ha hecho una amistad Muy linda Te amo Te respeto Te admiro Como mujer De Dios Y mujer y madre De esta casa Tienen una pastora bella Que Dios la bendiga Que Dios bendiga Su iglesia Que Dios conceda Las peticiones De tu corazón En este nuevo año Que se aproxima Y declara Que mi familia Y yo Serviremos A Jehová Para su gloria Yo he visto Su gloria Si quieren escuchar más Pues al final Pueden colaborar Con el ministerio Como yo sé Que ustedes siempre Lo hacen Con tanto amor La paz de Dios La paz de Dios Dice así mi amor Yo he visto Faltan Faltan peldaños Un mundo vano de placeres fue mi error Mas todo ha pasado, ahora todo va mejor Yo no puedo negar que lo he visto salvar en este año Que lo he visto sanar al enfermo desahuciado Y al pobre a levantar y también libertar A los hombres que el mundo los tenía atormentado Como dice iglesia, yo he visto su gloria caer de rodillas Tuve que adorarle pues no resistía el poder sobre mí Él me habló Por gloria a Dios Y me dijo te amo Que ni te imaginas Te amé tanto, tanto Que entregue mi vida por ti En la cruz Por amor Dígalo conmigo Por amor Levanta tu mano y dale gracias Dale gracias por su amor Si no hubiera sido por el Señor Todo ha pasado Todo ha pasado Ahora todo va mejor Yo no puedo negar Y tú tampoco iglesia Que lo he visto salvar en esta casa ¿Verdad que sí? Aleluya Que lo he visto sanar Al enfermo desahuciado Y al pobre a levantar y también libertar A los hombres que el mundo los tenía atormentado Cántalo Cántalo, cántalo conmigo Yo he visto su gloria caer de rodillas Tuve que adorarle pues no resistía el poder sobre mí Él me habló ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Te dijo te amo Que ni te imaginas Te amé tanto, tanto Que entregue mi vida por ti En la cruz Por amor Adórale Adórale, adórale Aprovecha este momento y adórale Dale gracias Dale gracias, gracias, gracias Señor Gracias Señor No tenemos con qué pagarte Señor recibe toda la flor y toda la obra Gracias por mi familia, mis amigos, mis pastores El ministerio, mi matrimonio y hogar Gracias por esta iglesia Gracias Señor por tu hija Oh Señor gracias, gracias, gracias Yo he visto su gloria caer en rodillas Tuve que adorarle pues no resistía el poder sobre mí El diablo Y me dijo te amo Que ni te imaginas Te amé tanto, tanto Que entregue mi vida por ti En la cruz En la cruz Que entregue mi vida por ti En la cruz Por amor Por amor Por amor Por amor Por amor Felicidades Felicidades amados No hay que darles Así como quiera La comunión Del Espíritu Santo Amén Cantamos y salimos Que bueno Llegó la Navidad Que bueno No hay que darles No hay que darles Gracias por ver el video.